Ah, en Bajua. Todos los miércoles, 4.30 PN Colombia, en Disney Channel. La mesa está a servir. Mi nombre es Austin y soy su mesero. La sopa del día es pollo y romero. Y el menú es irresistible. Usaremos esta manita para guardar todo lo que pueda distraerte. Con un banquete de episodios de Austin y Ali a todo ritmo. Que alguien me sirva más de mi pastel. ¿Quieres oírlo? Para que descubras el sabor de la diversión. Este sábado, 4.30 PN Colombia, en Disney Channel. Mouse, cámara, acción. Del 5 al 21 de noviembre. Ingresando a DisneyLatino.com. Puedes elegir una de estas películas. Counter of 2, The Final Jam. High School Musical. O Lemonade Mouse. El domingo 25 de noviembre podrás ver la película más notada. No dejes de gritar. Mouse, cámara, acción. Ella canta sin parar. Él crea sin parar. Yo le confié todo el libro en mi memoria. Y ella memoriza sin parar. Rápido, dime todo lo que dice el libro. Quien se atravese por Sandra Brinzuela. Derechos, autor, 1980, edición Stolberg. ¿Cuál es tu especialidad? Verlos a ellos haciendo lo que hacen mejor sin parar. Prepara tus habilidades para este maratón de talentos. Este domingo, 12P de Colombia, en Disney Channel. La familia Duncan te da la bienvenida. Quiero que todos se comporten de lo mejor. En especial tú, Robyn. No creo saber comportarme. En la serie Disney Channel. ¿Qué estás haciendo? Ejercitando mi cardio. Ejercitando hasta sudar. Una familia real. Y todos los calzándwiches de PJ se han sudado. Llena de buenos recuerdos. Hacemos toda clase de cosas divertidas. ¿Cuándo sale tú? ¿Qué edad tiene? Ternura. Oye, PJ, ¿listo para ir a divertirte? Pues sí, pero debo ir a pesca contigo. Y llena de... Al parecer olvidas que estuve involucrado en la educación de tres niños. ¿Cuándo es mi cumpleaños? Julio, 12. Noviembre, 23. ¿Tú eres tú, Charlie? Buena suerte, Charlie. Lunes a viernes. Unas 30 PM Colombia. No te quedes con las ganas. Vive uno más. Dale doble play. Dos episodios seguidos de tus series favoritas. Uno tras otro. Para que agrandes tu diversión. Doble play. Lunes a viernes. 12 PM Colombia. El Disney Channel. Amigos hoy, primos por siempre. Seguimos con Stitch.